La caravana del cambio y de la sonrisa de Podemos Ceuta ha estado informando de su programa electoral en el Mercado Central y Real 90. El candidato al Congreso, Mohamed Faita, ha explicado lo que su partido quiere llevar a cabo en materia de transporte marítimo, como es recuperar su carácter público. Nosotros creemos que es esencial recuperar ese transporte marítimo que vuelva a tener ese carácter público y que no siga en manos del mercado. Faita considera que la movilidad geográfica de los Ceutis debe ser un derecho equiparable al derecho a la sanidad o la educación y constituye un motor económico de la ciudad. Consideramos que es imprescindible para que la economía de esta ciudad se mueva, pueda seguir adelante y no solo eso, no solo pensando en aspectos económicos, sino también como os he comentado antes, como un derecho de ciudadanía. Para conseguir este objetivo Podemos impulsará una iniciativa en el Congreso para mejorar el transporte marítimo público en Ceuta y que sea un derecho fundamental para los deutíes. Y nosotros esta es una de las propuestas que vamos a elevar para Madrid si los ciudadanos deciden que seamos los que les representen en la Cámara Alta y es algo en lo que vamos a insistir mucho. Creemos que es primordial y repito, creemos que debe de tener un carácter de servicio público, un derecho fundamental de los ciudadanos. Por último, Podemos Ceuta ha aprovechado la ocasión para mostrar su solidaridad con los agentes de policía fallecidos en el atentado de Kabul. El candidato ha recalcado que su partido está comprometido a garantizar la seguridad de nuestros agentes en el exterior.